Hola, mi nombre es Santiago de Agostino y quiero invitarte al evento Ser Youtuber Un evento que se dictará en la Facultad Libre Junto a otros Youtubers de la Ciudad de Rosario como Marianela Luna, Legendary Faker y VofGP Vamos a estar realizando talleres para que vos te bares frente a una cámara Y en este caso el Youtuber seas vos Mirá que los cupos son limitados, así que inscribite acá en ensayosdigitales.facultadlibre.org Para conseguir tu lugar, eh Así que recordamos, la invitación es para este jueves 22 a las 18 horas en la Facultad Libre Que queda 9 de Julio 11.22 Nos vemos allá ¿Estamos bien? ¿Cortamos acá o...? Ah, sigue grabando, listo